Bueno, Marco, felicitaciones. El último partido de preparación para el equipo. ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo lo viste al equipo? Y bueno, al equipo lo vimos muy bien. Obviamente, como equipo, nos falta mucha cosa por Pulí, ¿no? Como todo equipo. Y como para llegar a un partido contra Tucumán, todo afilado. Así que estamos en eso, digamos. Nos quedan dos semanitas como para prepararnos a Fuli y estar afilado para ese partido. Se ve que por momentos el equipo está afilado, entra concentrado, le salen todas las jugadas, pero es por momentos que perdemos la pelota, que no sabemos qué hacer dentro de la cama. Sí, tenemos que aprender a entrar más concentrado el primer tiempo, porque en realidad fue totalmente diferente el primer tiempo que el segundo. Así que bueno, en eso tenemos que trabajar, digamos. ¿Qué es lo que te piden los entrenadores cuando entras a la cancha, Marco? Y entrar a la cancha y que sobre todo salga lo que es el tema del equipo, ¿no? Que siempre nos recalcan eso, digamos, que fue un buen trabajo en equipo. Así que básicamente eso, digamos. ¿Para qué está Salta en el argentino? Para llegar a la final lo más lejos posible. Y estamos trabajando en eso a Fulvio. Bueno, éxito, Marco. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias.